El tema que vamos a poner sobre la mesa del día de hoy es el tratado de libre comercio y las negociaciones que ya se iniciaron allá en Washington, Estados Unidos de Norteamérica, mire, van como equipo para iniciar las negociaciones, por supuesto que el día de hoy se van a establecer las reglas del juego, cuáles van a ser los puntos torales, cómo se van a establecer las mesas, cuáles van a ser los tiempos, probablemente trazar una ruta crítica. Hasta ahorita no se sabe cuántas reuniones se van a necesitar para poder concluir y llegar a un acuerdo. Lo que sí está claro es que el punto es ir a negociar. ¿Puntos irreductibles? Pues simplemente no, porque si llegan con la idea de que se van a levantar la mesa, pues ¿para qué van? El inicio se da el día de hoy, va el secretario de Economía, Juan Carlos Baile Alfonso Guajardo, secretario de Economía, el secretario de Carlos Becker, subsecretario de Comercio Exterior, Kenneth Smith Ramos, jefe de negociación técnica, Salvador Baer Lavalle, jefe adjunto de negociación técnica, y también se fueron los senadores. Entre ellos les decía que está Pablo Escudero Morales, anunció que está el grupo plural de acompañamiento, así se le está llamando, que está integrado por Orihuela Macera Guerra, Ricardo Urzúa, del Partido Revolucionario Institucional, van también Héctor Larios, Héctor Flores, Ernesto Cordero, Dolores Padierna, bueno, entre otros. Mire, para empezar a entender qué es lo que se está haciendo en esto, le hemos pedido al maestro Humberto Hernández Jadat, el que pues nos haga el favor de acompañar con un comentario al respecto. Maestro, te agradezco mucho el que nos hagas tu comentario. Hola Eduardo, Eduardo. Buenas tardes, Eduardo Ramos Huster. Muy buenas tardes. Esta mañana tuvimos una interesantísima sesión en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas, en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios Internacionales, que coordina el doctor Ignacio Martínez, sobre algo que es muy importante. Si el día de hoy se comenzó a renegociar y redefinir el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte en segunda generación, el Telecán 2.0, es importante primero que nada tener una evaluación, Eduardo, sobre cuáles fueron las promesas del primer Telecán. Esas promesas yo las recuerdo perfectamente bien porque fue la mañana del 7 de octubre de 1992 que en San Antonio, Texas, se hizo la firma del texto negociado para enviarlo a discusión, dictamen y finalmente aprobación de los congresos de México, Estados Unidos y Parlamento de Canadá y en San Antonio, Texas, fue el encuentro con el presidente Carlos Salinas de Gortari, acompañado de Jaime Serrapuche, el anfitrión, presidente George Bush Senior, acompañado de la señora Carla Hills y el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, acompañado del ministro de Comercio canadiense, Michael Wilson. Esas promesas esencialmente eran tres. La primera, crear más empleos. Sin embargo, hoy el gobierno de Estados Unidos presenta una queja de que ha perdido empleos y en México no vamos a hablar de eso porque la precariedad laboral está a la vista. No hay que explicarla, la vemos todos los días. La segunda promesa, además de crear empleos, era aumentar la competitividad. En México tenía entonces alrededor de la posición número 40 en competitividad internacional y ahora hemos sido calificados por el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en el lugar 62. Hay una pérdida alarmante de competitividad de la economía mexicana. Y tenía una tercera promesa, que la región de la América del Norte se convirtiera en un fondo atractivo para la inversión extranjera directa. Hemos retrocedido también en captación de inversión extranjera directa y como bloque exportador hemos perdido un porcentaje importante en el comercio de exportaciones internacionales como bloque de la América del Norte. Entonces, si hacemos la autocrítica constructiva de cuáles fueron las promesas iniciales que no se han cumplido, podemos enfocarnos a definir cuáles son las herramientas que puedan construir un ecosistema en los tres países que apoye la competitividad, atraiga la inversión extranjera y genere los empleos que necesitan los tres países. A partir de ese diagnóstico, habremos de estar atentos de lo que los negociadores estén haciendo en las futuras rondas que ya comenzaron el día de hoy en la ciudad de Washington, habrán de venir luego a México. Habremos de darle un seguimiento porque, Eduardo, ahí se está decidiendo el futuro de México para los próximos 25 años. Así de sencillo es el contenido de ese Tratado de Libre Comercio para la América del Norte que renegociado en segunda generación le va a fijar un cauce de conducta a la economía mexicana en su relación con Estados Unidos y Canadá. Me permití en la sesión de hoy en la UNAM hacer una propuesta muy concreta. Si en materia laboral vamos a defender la creación del CLEOS y la seguridad social, este es el momento, es mi muy modesta opinión, lo digo en mi carácter de presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, de crear el Instituto de la Seguridad Social para la América del Norte que permita la circularidad laboral, la acumulación de reservas actuariales para un instituto que no importa que nazca en pequeñito, pero que nazca y que empiece a ofrecer a los trabajadores que entre México, Estados Unidos y Canadá cruzan la frontera y con su trabajo necesitan tener una reserva para el momento en que termine su vida productiva y necesitan jubilarse y obtener una pensión porque es una fuente de vitalidad económica que va a generar mayor confianza, certidumbre y un sentido social de que el Tratado de Libre Comercio en su segunda versión sirva también para estimular a quienes trabajan, hacen posible que la economía, la producción y el consumo le dé un mayor nivel de bienestar a los tres países. Ese sería mi comentario, mi estimado Eduardo. Muchísimas gracias Maestro Humberto Hernández Cadá, realmente nos has puesto en contexto haciendo toda una reflexión histórica y puntualizando hacia dónde debe ir este tratado. Ojalá que sea en bien de México. Te agradezco mucho y como siempre vamos a esperar semana a semana tus comentarios. Gracias Eduardo, gran gusto saludarte. Igual, muchas gracias.